Lágrimas de amargura vierten mis ojos Lágrimas tan amargas como la hiel Al ver que en mi presente solo despojos Quedan de nuestro idilio del ayer Quedan de nuestro idilio del ayer Dime si eres dichosa como ya nacía Si otros labios te besan con frenesí Si en la obsesión enferma de tu extravía Ay, ya ni siquiera en sueños piensas en mí Lágrimas de tristeza dejó tu olvido Sombras que hacen más negra mi soledad Fuiste como ave inquieta que deja el nido Para cruzar del cielo la inmensidad Para cruzar del cielo la inmensidad Dime si en los azares de tu jornada Vuelas acaso en busca de algún querer O si al vagar sin rumbo y abandonada Con las alas rendidas quieres volver Con las alas rendidas quieres volver Dime si en los azares de tu jornada Gracias por ver el video Gracias por ver el video